La verdad que desde que comenzó la vacunación, la provincia de San Luis siempre se ha mantenido en los primeros puestos de aplicación de dosis. Hoy tenemos más del 99, 75% de aplicación, así que la verdad que es una logística que se ha desarrollado de forma muy eficiente gracias al trabajo de todos los que participan desde todos los sectores, porque sabemos que es un trabajo en conjunto con la Universidad de La Punta, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y bueno, y cada uno de los efectores y la gente que trabaja para el sistema de salud. Que ubica la salud en ese lugar, en primer lugar, teniendo en cuenta que la aplica inmediatamente. Así es, ustedes saben que nuestra logística de trabajo es, una vez que nos comunican la llegada de vacunas, inmediatamente ya tenemos todo armado para que una vez que ingresen a la provincia, empiecen a salir los mensajes de texto para el día siguiente. Por eso es muy importante que estén atentos cuando se anuncia la llegada de nuevas vacunas, porque tenemos un alto porcentaje de ausentismo a la cita para vacunar. Entonces, tienen que saber que te puede llegar el día anterior para el día siguiente, teniendo en cuenta esto que decimos que tenemos que ver efectivamente que ingresen a la provincia la vacuna para poder mandar el mensaje de texto. ¿Ministra, van a llegar más vacunas? Sí, sabemos que llegaron a la Argentina dosis de la vacuna Sputnik V, 500.000 componentes del primer componente del Sputnik V, que todavía no son distribuidos, todavía no nos avisan cómo va a ser la logística de distribución. Salió ayer también un vuelo a Rusia buscando más componente 1, todavía no tenemos conocimiento del componente 2, pero sí entre el 17 de mayo, que son los próximos días, y el 31 de mayo van a llegar a la Argentina 4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, por lo cual la provincia de San Luis estaría recibiendo más de 40.000 dosis de vacuna. Así que tenemos que estar muy, muy atentos a estos mensajes, porque van a ser utilizadas como segunda dosis de la vacuna Covichel, que está esperando la gente para su segunda aplicación, y también como primeras dosis para nuevas vacunas.